Estar en libertad. Tranquilas. Seguras. Mi cuerpo no es ilegal. No es morar. Dios está aquí para ti. Estar libres. Tranquilas. Seguras. Donde sea. Como sea. Cuando sea. Con quien sea. Mi cuerpo no es ilegal. Mis senos no son contenido para adultos. Ni contenido sexualmente sugestivo. No son actos exhibicionistas que alteran el orden público. Mi cuerpo no te pertenece. Mis personas no son ilegales. Quieres estar tranquila. Libre. Segura. Donde sea. Como sea. Cuando sea. Con quien sea. Quieres estar tranquila.